Primeramente, gracias a Dios por la oportunidad de estar en este equipo, también a la gerencia de los Leones, al Barcelona, me siento bien físicamente, estoy trabajando con el ruso, con Kostya, y él me, yo sé que voy a dar una buena temporada y voy a estar físicamente mejor que el de los que he estado. Tú has tenido oportunidad de trabajar con el coach Hansen, háblame un poquito de esa oportunidad de ahora en la liga nacional, la máxima liga que tiene el país y vistiendo el uniforme de los Leones, que él sea tu dirigente. Bueno, eso es un gran orgullo porque él me entrenó en los Prados y su filosofía, su forma de trabajo es de las bocas que hay en el país, y yo como un jugador es más entendible y más confianza para cada uno de los jugadores. ¿Qué debe esperar el público de los Leones de Jerry Flores? Bueno, somos los campeones, ya me incluyo porque soy parte del equipo, y nada, vamos a defender la corona y a darlo el 100% de la cancha.